Ando buscando un ovillo Tiene la frente morena, como la tiene mi amor Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da El ovillo desmontado De la hacienda de Omogono, pero ayayay Amado en cuatro banqueros Ya le ha quitado los monos Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da A la sota y al caballo Voy a apostar mi dinero, pero ayayay A la sota por bonita Y al caballo por ligero Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da A la sota la corrieron Desde la sierra hasta el mar Pero ayayay Como el ovillo era bronco No lo pudieron azar Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da Dicen que soy hombre malo Mal y mal averiguado Pero ayayayay Porque me comen un rasgo De corazón colorado Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da Ya con esa me despido Con mi sombrero del lado Pero ayayay Aquí termino cantando En ovillos despuntados Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da Ayayay ¡Muy bien, gente!